los dos jóvenes bomberos que fallecieron en el colapso de un edificio en la habana fueron despedidos en cuba para las familias que se quedaron sin vivienda se vienen momentos muy difíciles mario pentón con la historia mario hola así que tal las familias damnificadas de este desrumbe en la habana más de una decena están en este momento en un albergue temporal han sido notificados de que tendrán que abandonar este albergue y ni siquiera han podido recoger sus pertenencias en lo que ya es un derrumbe hola mi nombre es susana pérez y hago este vídeo para que aquella persona que lo vea por favor nos ayude somos de los vanificados del accidente que hubo el pasado 3 de octubre aquí en la habana del edificio que se cayó en la amparilla las familias damnificadas por el derrumbe en la habana tienen un futuro incierto el derrumbe del edificio donde vivían 13 familias con 54 personas se reportó en la noche del martes cuando los bomberos entraron quedaron atrapados por un segundo colapso y más tarde un tercer derrumbe sepultó a dos bomberos y a un anciano de 79 años quien también falleció estamos desesperados porque no tenemos donde vivir no tenemos acceso a nuestros hogares no tenemos acceso a nuestras pertenencias estamos en una escuela sin nuestras pertenencias no tenemos nada si nos han dado comida si nos han dado ayuda pero no tenemos donde vivir y necesitamos ayuda por favor otros dos vecinos del lugar resultaron lesionados alberto áreas lores de 97 años policontuso y con trauma craneal simple y eduardo gonzález rodríguez de 31 años con trauma en el antebrazo y mano derecha ambos están ingresados en el hospital calixto garcía necesitamos que la persona que vea esto se compadezca y por favor nos ayude porque necesitamos un techo donde vivir yo tengo cuatro niños menores de edad mi niña más pequeña tiene un año y necesitamos ayuda por favor el régimen cubano despidió a los jóvenes bomberos yo andras suárez lópez y luis alberto y erena martínez quienes fallecieron al colapsar el viejo y destartalado edificio en la amparilla 388 esquina villegas él vivía en el último del edificio y entonces él bajó corriendo con sus dos niñas y gracias a dios no le pasó nada a él a las niñas y a mucha gente que le dio tiempo bajar sin que quedara una gente todavía atrapada no se sabe las declaraciones de las autoridades las mismas responsables del deterioro de los edificios en la habana tratan de desviar la atención de la grave situación habitacional en el país el hecho es grande enorme pero gracias a la actitud de las personas a la rapidez con que actuaron y a la actitud de los bomberos y los rescatistas las pérdidas de vidas humanas solo digo solo pero la palabra solo no cabe son tres personas el jefe de bomberos Luis Guzmán aseguró que el derrumbe había sorprendido a lo que muchos usuarios en las redes sociales respondieron mostrando imágenes del destartalado edificio realmente se habían tomado algunas medidas la estructura como ustedes pueden ver en el edificio ya tenía alguna parte colapsada pero evidentemente sorprendió este derrumbe por supuesto aquí en América Noticias tendrá muchos más detalles de esta y otras historias yo soy Mario Pentón, quede con más en el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!